La Secretaría de la Defensa Nacional habilitó el primer hospital militar COVID-19-4 en Baja California. La unidad de cuidados intensivos de las instalaciones de la segunda zona militar en Mexicali fue acondicionada para atender a los pacientes sospechosos y confirmados con el coronavirus. Contamos aquí con un tomógrafo para hacer el diagnóstico y la gravedad, evaluar la gravedad de los pacientes que ingresan o los que se van a casa. Contamos con un equipo de rayos X para hacer las placas portátiles, contamos con laboratorio, con todos los estudios clínicos que se le pueden hacer a nuestros pacientes y las 20 camas de terapia intensiva que tienen sus bombas de difusión, sus monitores, sus ventiladores. A partir de este martes, personal militar y civil podrán ser atendidos en estas instalaciones que operan en apoyo a las otras clínicas COVID a cargo de la Secretaría de Salud del Estado y del IMSS. Los pacientes con síntomas los vamos a recibir, los vamos a explorar, vamos a clasificarlos como la palabra original de trash significa, lo vamos a clasificar y vamos a decidir qué paciente está grave, qué paciente no está grave y hacia dónde los vamos a dirigir. Como parte de la atención a los pacientes, les serán realizada una tomografía con el propósito de verificar la afectación general por el virus. Es un estudio rápido, es no invasivo, utiliza radiación y como pueden ver en pantalla obtenemos en algunos minutos una imagen completa del tórax y podemos identificar lesiones relacionadas con infección por COVID-19. 20 médicos especialistas y generales, 38 enfermeras especialistas y generales y 10 personas más de apoyo, incluyendo un técnico laboratorista, estarán a cargo de la atención de los pacientes COVID de todas las edades. Siempre vamos a proteger a cada paciente, sus derechos, su individualidad, tratando una atención de enfermería con calidad y calidez para llegar a una pronta recuperación del paciente. Aquí en realidad es un hospital que vamos a aceptar todo, no hay ningún tipo de clasificación, hay un área aquí que es para escolares, que igual en caso de que sea necesario se va a atender como terapia intensiva. Ese es el fin de este hospital. La Defensa Nacional realizó una inversión superior a los dos millones de pesos para el equipamiento de este hospital y alrededor de 400 mil pesos para la modificación de su infraestructura. Para antes de que concluya el presente mes de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional contempla que tendrá en operaciones por lo menos cuatro hospitales COVID-19 aquí en el estado de Baja California con la finalidad de apoyar a las autoridades del sector salud durante la pandemia. En México, Alí Alberto Olénes para RCN Unirradio Informa.